No me vences cofies Ya es un cofies No, no me vences cofies No me vences cofies No me vences a mover No me vences cofies No me vences cofies Ya habla tu papá Toma el cofies Ya no, ya no lo vuelvas A ti baila tío Beto Si la Beto que baile Si Que es eso? Algo tiene en tus ojos Soy español, soy maravilloso No me creas Y dirás que yo estoy loco Y digo que al mirar al cielo bella tú Y una estrella estás tú